Le agradecemos a Nicolás Castaño por hacer la diferencia con Locos por el Rojo. Bueno, Nicolás, hagamos un breve balance de lo que ha dejado el partido. Por primero, muchas gracias. Tuvimos mala suerte en la última, que lo tuvimos para ganar. El partido muy parejo, ellos también jugaban bien. Y por suerte, pude convertir un gol para el empate. Y bueno, nada, nos faltó un poquito más, creo yo. Que nos faltó más juego. Y nada, y eso. ¿Y vos en lo personal, con el tema del gol? Porque bueno, ni bien comenzó el partido. Sí, sí, sacamos rápido, se distrajeron ellos. Y bueno, pudimos convertir. ¿Y qué sentís vos en lo personal? Nada, nada, yo un poco contento, pero igual más o menos por el empate que lo tendríamos que haber ganado. ¿Pensás que tal vez, más allá de que el partido pasado se perdió, dentro de todo se puede sacar como cuestión positiva el hecho del empate hoy? Sí, sí, levantábamos cabeza en la semana, entrenamos mucho para el sábado este. Y bueno, mala suerte en el empate. ¿Qué les dijo el técnico? Nada, nada, que mejoramos mucho al sábado pasado. Y nada, y eso, que jugamos mejor. Si vos ahora estuvieses acá, porque hace un ratito estaban haciendo la elongación, pero si tuvieses de nuevo la posibilidad de estar con tus compañeros, ¿qué les dirías después de este partido? Nada, nada, que levanten cabeza, que esto sigue. Y nada, que jugaron muy bien y mala suerte mi compañero que se puso mal. ¿Cómo se vive, en definitiva, la previa a lo que va a ser el partido de Ante Unión, allá en Santa Fe? Nada, contento por viajar y ojalá que se nos dé allá. Y nada, y eso, ojalá que traigamos los tres puntos para acá, para Avellaneda. Muchas gracias, Nicolás. Nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!